... Siempre es bien avenido hablar de patrimonio... ...y sobre todo de conservación y de mirar al futuro... ...no perdiendo de vista nuestro pasado... ...son las claves que se ponen sobre la mesa... ...en un nuevo seminario, en unas jornadas de trabajo... ...que se van a desarrollar a partir de mañana y hasta el sábado... ...en la Universidad Internacional de Andalucía... ...en las que se va a hablar de patrimonio mundial... ...sobre todo patrimonio mundial, responsabilidad... ...y oportunidades para ciudades y territorios... ...y por supuesto las ciudades de Úbeda y Baeza... ...saben mucho de ello y tienen mucho que aportar... ...nosotros hemos querido conocer un poquito más... ...al respecto de esta formación y lo vamos a hacer... ...con la persona un poco encargada de articular... ...de alguna forma junto a la Universidad Internacional de Andalucía... ...estas jornadas, él es experto en patrimonio... ...y además pues sabe mucho de la gestión del patrimonio... ...puesto que ha sido en dos ocasiones, en dos mandatos locales... ...alcalde de la ciudad de Úbeda, está con nosotros Marcelino Sánchez... ...a quien le damos la bienvenida y por supuesto le agradecemos... ...que abra un hueco en su agenda, Marcelino. Claro, pues sí, con mucho gusto, muchas gracias. Bienvenido. Es un placer estar aquí para hablar de patrimonio, como es natural. Desde luego que sí. Bueno, cuéntanos un poco porque es verdad que en la UNIA... ...junto a otros lugares, otros seminarios... ...se viene hablando y mucho, sobre todo en los últimos años... ...de poner un poco en valor, de mirar con responsabilidad al futuro... ...en lo que a la conservación y a la promoción de lo nuestro se refiere. Sí, la verdad es que el patrimonio y en concreto el patrimonio mundial... ...forma parte ya de las preocupaciones cotidianas de muchas personas... ...por supuesto de las instituciones, son obligaciones legales... ...son obligaciones adquiridas por el desarrollo de las leyes... ...son derechos que además creo que tiene la ciudadanía que reclamar... ...y que ejercer, pero cada vez forma parte de las agendas... ...cada vez forma más parte de las agendas de trabajo de muchas instituciones. Y no tanto, digamos, el puro conocimiento, es decir, hablar de los estilos artísticos... ...de la investigación histórica, documental, sino profundizar... ...en lo que significa el patrimonio para esta sociedad del siglo XXI... ...en lo que el patrimonio aporta a la sociedad como un valor... ...yo creo que ya inimaginable sin que el patrimonio esté presente... ...en nuestra vida cotidiana, lo que el patrimonio significa también... ...como una referencia para colocarnos en el mundo... ...y especialmente cuando hablamos de patrimonio mundial... ...también la responsabilidad que significa el tener que tomar decisiones... ...respecto a un patrimonio que ya nos trasciende, incluso a los propios... ...para entendernos dueños momentáneos de esta generación... ...porque el patrimonio declarado, patrimonio mundial... ...es de las generaciones que vienen de todo el mundo... ...y además es una significación especial, nos coloca en una especie de gran división... ...de honor del patrimonio mundial que nos exige una gestión exquisita... ...es una gestión comprometida con los valores que la UNESCO dota al patrimonio... ...y yo creo que nos responsabiliza también de hablar directamente de tú a tú... ...a la ciudadanía de lo que significa su patrimonio. Precisamente de ello te iba a preguntar, porque hay ya cierta concienciación... ...cada vez más, quizá no la suficiente o no la hemos llevado tan a rajatabla... ...si me permites el término coloquial, pero el término, quiero decir... ...esa responsabilidad, esa concienciación en el ciudadano de a pie... ...en el ciudadano de la calle, en el día a día, ha calado lo suficiente... ...estamos lo suficientemente comprometidos con nuestro patrimonio o no. Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que siempre se puede estar más... ...pero yo creo que sí, hay una concienciación, ya se sabe que cualquier cosa... ...no se admite en un lugar declarado bien de interés cultural... ...y mucho menos en un lugar declarado patrimonio mundial, hay que tener en cuenta... ...pues todo tipo de análisis previos a una toma de decisiones... ...de cualquier intervención que pueda alterar, incluso si se decide hacerla... ...para alterar lo que hemos declarado patrimonio mundial, hay que hacerlo... ...con un profundísimo conocimiento, con una profundísima investigación... ...con una metodología muy rigurosa, con una planificación, con una previsión... ...con una consulta, o sea, con una toma en consideración de una manera especial... ...de intervenir y de trabajar sobre el patrimonio, ¿no? Lo que en estas jornadas queremos hacer es acercar hasta Baeza, hasta la Universidad... ...Nacional de Andalucía, a acercar a especialistas de primera línea... ...en nuestro ámbito andaluz, pero que tienen una referencia mundial importante... ...porque están, algunos de ellos, trabajando cotidianamente... ...en los niveles internacionales, y lo que hemos querido es acercarlos... ...para que puedan servir de enlace y de transmisión de cuáles son esas referencias... ...es decir, ¿qué significa ser declarado patrimonio mundial? Bueno, desde que se declara la primera vez en el año 78... ...un elemento bien patrimonio mundial, hasta hoy, afortunadamente... ...ha habido un recorrido enorme, y ese recorrido también nos habla... ...de lo que significan los pasos, los compromisos... ...la confirmación de que patrimonio mundial significa, efectivamente... ...responsabilidad institucional, responsabilidad civil, responsabilidad ciudadana... ...responsabilidad técnica, ¿no? Entonces, este seminario, esta jornada, van a provocar que las personas... ...que se han inscrito, por cierto, que yo creo que ya vamos a ser más de 20... ...las personas, los profesionales que se han inscrito, gracias al convenio... ...entre la Diputación Provincial y la Universidad Internacional de Andalucía... ...se va a poder beneficiar de ese esfuerzo que vamos a procurar hacer... ...de transferir conocimiento de primera línea, de lo que está ocurriendo... ...ahora mismo, digamos, en la primera línea de la gestión del patrimonio mundial... ...para que se pueda aplicar en el trabajo cotidiano de los expertos... ...o de los jóvenes licenciados, o de los profesionales... ...que ya están aplicando día a día en su trabajo, y lo van a tener que seguir aplicando. Marcelino hablaba de esa evolución, desde que se declaró el primer bien... ...evolución que también se ha experimentado a menor escala, evidentemente... ...por aquello del tiempo, ¿no? En esos 12 años que se han cumplido ya de la declaración conjunta... ...de UEDA-Baeza, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco... ...hemos cumplido ya, creo, el año también, o cerca de un año... ...desde que entramos a formar parte, ambas ciudades entraron a formar parte... ...el Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de España, también... ...¿cómo ha ido evolucionando todo este proceso? Las dos ciudades, que son además motor turístico de la provincia de Jaén... ...¿qué se ha hecho bien? Y sobre todo me interesa, no un tirón de orejas, sino un mirar al futuro... ...con qué nos queda pendiente, evidentemente es mucho... ...pero ¿qué sería lo más inmediato que necesitan las dos ciudades? Bueno, yo creo que sí se ha hecho bien, generalmente siempre hay también... ...opiniones, digamos, sobre algunas operaciones o intervenciones concretas... ...que se podían haber hecho de una forma, se podía haber hecho de otra... ...pero yo creo que cuando uno ve, mira hacia atrás, ¿no? No solo con lo que son los propios recintos declarados... ...conjuntos monumentales renacentistas de UEDA-Baeza... ...sino, sobre todo, lo que significa la zona de protección... ...la zona del entorno, lo que son los conjuntos históricos de UEDA-Baeza... ...bueno, yo creo que sí que hay decisiones que se han adoptado muy correctamente... ...hay unas normas, yo creo, que merecen la pena una revisión... ...estoy pensando en los planes especiales, en los planes que rigen... ...específicamente la gestión de los conjuntos históricos... ...yo creo que siempre, cada X años, tres, cuatro años, hay que darle una vuelta... ...para que siempre se puede perfeccionar la manera en la que se interviene... ...en cualquier elemento del patrimonio, del bien, bueno, de nuestro conjunto histórico... ...yo creo que queda pendiente por hacer un paso que, por lo que estoy viendo... ...las dos alcaldesas lo tienen bien claro, ¿no? Que es el trabajar no solo conjuntamente, es decir, está muy bien que hemos ido de la mano... ...como hemos dicho, ¿no? Hemos ido de la mano en casi siempre, en todos los temas de promoción... ...en los temas de representación, es decir, UEDA y Baeza ya son un solo referente... ...pero yo creo que tenemos que hacer más cosas juntos... ...es decir, tramar proyectos conjuntos, establecer lazos que cosan realmente... ...a UEDA y Baeza con objetivos conjuntos, eso no quiere decir que se tenga que perder... ...la personalidad, justo lo contrario, yo creo que ni UEDA ni Baeza tienen que perder... ...en absoluto ni un ápice, pero ganan, ganan, las dos ganan muchísimo más... ...cuando juntas tienen un proyecto común, entonces esa es la clave... ...en la que yo creo que tiene que estar el futuro, por supuesto desde el punto de vista patrimonial... ...porque además así está escrito en los planes de gestión, porque además así es como una referencia... ...cuando alguien viene a UEDA, a mí me gusta hacer una pregunta, al cabo de equis tiempo... ...cuando algunos amigos, amigas vienen a UEDA, les hago una broma, les digo... ...oye, ¿te acuerdas qué bonita la catedral de UEDA, no? Ah, sí, qué verdad, qué bonita era, tal, tal, tal... Ah, sí, sí, hombre, y aquel palacio de Baeza, ¿te acuerdas que era un frente elegante? ...parecen, ay, pues sí, es verdad, tal, digo, pues mira, era Baeza y era UEDA, pero bueno, aparte de eso, ¿no? Tanto monta, monta, tanto, claro, porque es un mismo referente, ¿no? La importancia que tienen nuestras dos ciudades es que la gente viene a UEDA y Baeza... ...y además se vuelven a sus casas con un sabor maravilloso a UEDA y Baeza... ...y yo creo que eso también hay que saber aprovecharlo, por eso creo que un poco el reto de futuro... ...tiene que estar en coser proyectos conjuntos, o sea, proyectos tramados... ...entre las dos ciudades, también desde el punto de vista del tejido empresarial, ¿no? Tuva, que es la iniciativa de turismo sostenible, que en su día algunos se reían, ¿no? Que, bueno, ya verás tú, tal, bueno, pues es Tuva, Tuva es un ejemplo de cómo se pueden hacer proyectos comunes... ...que den resultados comunes y que multipliquen los beneficios, creo que ese es el camino... ...y desde luego en la gestión del patrimonio también. Pues un camino a seguir y algunas de esas claves, que son muchísimas, a partir de mañana y hasta el sábado... ...de la mano de expertos, como es el caso de nuestro invitado esta noche, Marcelino Sánchez... ...en la Universidad Internacional de Andalucía, en estas jornadas sobre patrimonio mundial... ...un asunto del que siempre viene bien hablar y conversar y sobre todo, bueno, pues debatir... ...y poner en común distintas ideas y aspectos de cara al futuro. Marcelino, ha sido un placer, muchas gracias. Gracias, igualmente, un placer para mí. Gracias. 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 Gracias.